Buenas gente, Cesario de vuelta una vez más en Crono Trigger, porque siempre lo esperan con mucho entusiasmo esta serie, ¿no? ¿No? Ni ellos me pescan, la verdad. En fin. Empezamos, pues. ¿Qué había hecho yo antes de comenzar este video? Pues me quedé farmeando unas cuantas cosas allá en el coto de casa. Intenté ir a la base del Señor Oscuro, pero cuando retrocedí en el tiempo me di cuenta de que, claro, la voz se tragó todo. Absolutamente todo. Y la parte positiva es que, bueno, se terminó la guerra contra los demonios en la Edad Media, pero lo malo es que Magus está pululando por ahí en alguna parte. Pues bueno, me quedé farmeando aquí en la parte donde se puede cazar y pues tengo ya un mejor equipo, pero para adelante y para atrás. Para el otro y para el centro y para adentro, ¿no? Bueno, aquí tengo unas cuantas armas nuevas, armaduras nuevas también y pues nada, ahora que toca. Ayla dijo que, o habían dicho aquí los lugareños que había un incendio, gran incendio, en la Aruba. Vale, vamos a ver. Anda, aquí el ambiente huele a humo. Repite, rocter, quino, y matar todos los que intentan para Reptites, ¿qué hacer ahora? No se quedan ahí parados, ¿no? Reptites seguir, Ayla. Ayla, mala suerte. Está chetada, ¿no, Ayla? Gente, luchar, Reptites, matar todos. Lo siento. Ah, mira, ahí está, Ayla. Ayla, esto culpa tuya, mirada aldea. Reptites seguir, Ayla, ahora aldea destrozada. Ayla, sentir. Reptites fuertes, están aquí mucho antes que nosotros. Nosotros a esconder, pero Ayla, decir que nosotros luchar, Ayla, un querer luchar. Ayla, viva, Ayla, luchar. Ganar, vivir, perder, morir, esa es regla. Regla no cambiar. Ansiar, no respirar, pero estar muerto por dentro. Ayla fuerte, por eso hablar así. Nosotros no ser fuertes, no tener determinación. ¡No, vosotros fuertes! Luchar y ser más fuertes. Ayla ayudar, pero ahora necesitar Dactil. ¡Meor Dactil! ¿Dactil? Tú, mira, guarida tirano. Guarida tirano, castillo Reptite. Peligro, incluso Ayla peligro. Ayla querer morir. No, Ayla ahí, ¿por qué querer vivir? Ayla estar bien. ¡Dar Dactil! Vale. Yo, Dardactil. Yo, a mi salguardian. Tú irás nido de Dactil, Ayla tener cuidado. Sí, sabio, ayudar mucho. Y bien que lo estabas puteando hace poco rato, eh. Dice, tú cuidar de Ayla. Bueno. Raro que no haya nada para allá arriba. Pues bueno, me parece que aquí, bueno, quedó la escoba. Ya pueden ver todo esto. La luba. Y está hecho pijo. Bueno. Así que ahora vamos directo a una, a lo que parece una misión suicida. Pero bueno, bien equipado, no debería pasar nada. Vamos al nido del Dactil. Enfrentamos a estas cositas. Ah, primero hay que enfrentarse o hay que hacerse cagar. Más bien dicho. Hay que... ¿Dónde está mi técnica? Aquí está. Ah, pues tengo el counter y pues te mato. ¡Te mato, Gil! Venga. Creo que tengo la técnica agua más. Sí. La saqué creo que fuera de cámara. Hay varias cosas que saqué fuera de cámara, de hecho. A ver. Esto no me acuerdo qué hacían. ¿O eran débiles a la magia? ¿O eran de...? ¡No! Son débiles ataques físicos. Estoy desperdiciando magia. ¡Qué vergüenza! ¡No! Estoy desperdiciando magia y estos van a huir. Van a huir si es que no deciden eruptar primero. Ah, bueno. Eso está bonito. Vale. Nota mental. Estas cosas no son débiles a la magia. Vale. Hombre. Igual esta zona es mucho más larga de la que recuerdo. Me... Simplemente... Tengo por recuerdo un pasillo. Ah, mira. A Bícar a Rex. Vamos a ver. Supongo que serán débiles al rayo. Como todos los otros. Menos mal que tengo la mirilla. Así al menos sé cuánto les quito. Ah, vale. Estaban a un golpe. Es que no las mato. Bueno, ya no las maté. Pues sigamos por aquí. No había podido grabar esta cosa básicamente porque lo dije por Facebook, por cierto. Estaban haciendo unos arreglos en mi casa y pues había uno que había gente. Y segundo, aunque hubiera querido grabar no tenía ni el tiempo para eso. Puesto que había ruido, un ruido insufrible aquí en casa. Pero bueno, todo esto ya pasó y pues ahora tengo un pequeño rato para poder grabar. No es que tenga tampoco todo el tiempo libre que quisiera a estas alturas de la vida. Bueno, ¿atacan o qué? Gracias. Pues ya está. Vamos a seguir sacando... ¿Qué pasó? Se quedaron mirándose allá. ¿Qué había? O tal vez me estaban señalando que... ¡Ey! Aquí hay un ítem, Cesarilla. Bueno. A ver. Vamos a ver qué técnica podemos sacar ahora. Esto. No. Ah, claro que ahora puedo hacer estas técnicas. ¿Habrá técnica triple con estos tres? ¿Quién sabe? O tal vez haya... Un momento. Estoy confundiéndome. A lo mejor a Merle le falta una técnica. Ajá. Pues parece que voy a ir con Merle. Puesto que la técnica que le sigue ahora es necesaria. Vamos a ver. Ah, más simios. Creo que me lo juro de un ataque físico simplemente. ¿O esperamos al robot? No, Marley. O Nadia. No, en serio. Cuando pueda cambiarle el nombre a los personajes, a Merle le voy a poner directamente en área. No tiene nada que ocultar ya. ¿Eh? Claro. Al principio de la aventura le pones tú el nombre por el cuento de que ella tiene que fingir ser otra persona. Pero ya cuando te enteras de que es la princesa, entonces qué sentido tiene seguir ocultando el nombre. ¿Eh? Venga, monos. Les falta evolucionar. Venga, no jueguen a la pelota conmigo. Yo no sé atrapar esa cosa. Me intimida. Tiene un cráter que me puede comer la cabeza. ¡No! Ve si hasta Merle se, hasta Nadia, se asusta de todo esto. Ay, ya. Me tienen harto. Vamos. Pues qué débil, ¿no? Bueno, creo que eso, pues, rinde más hacerlo rápido. En serio, recordaba que esta parte era mucho más larga. O sea, corta. Yo no sé distinguir una cosa de otra. Lo sé. Vaya Mesozoica. ¿Es una armadura? Hmm. Vamos a ver. Vaya Mesozoica. No tiene ningún efecto especial. Solamente sube la defensa. Me la baja. La tona niveliosa es incluso mejor. Ah, pero sube la defensa física. Y acá los monstruos suelen ser de defensa física. ¿Me la voy a quedar para el robot? Sí. Sí, sí, sí. Vale. Ahora ustedes. Ah, venga. Un golpe para ti. Otro golpe para ti. Otro golpe para ti. Otro golpe para ti. Reparto golpes. Ando generoso. Toma. Creo que después de... De hacer el intercambio en esta fase, puesto que... Sí, por cierto. Recomiendo hacer los intercambios de... De esta... De esta fase. O sea, el intercambio de ítems en este... En este tiempo. En esta fase del juego. No es la primera en donde visitamos y conocemos a Isla. Y tenemos el fiestón supremo. Sino que ahora. Puesto que tienen mejores ítems y... Bueno. Eh, hola. Aquí están los dactiles. Que por cierto son bastante raros. Evolutivamente. Sabemos que hubo una especie. De... De este tipo. Alada. Que... Ya lo veremos. ¡Grono! Sí. Soy yo, Ayla. ¿Cómo la ves? ¿Qué? Ah, vale. Díseme al... Necesitas pasar por la cabeza e ir tú sola. Ya. ¡No! Guardia de Irán o sea, el peligrosa. Vosotras no venid. Todos podrán morir. Loca. Derrotamos al puto señor oscuro, ¿vale? O sea, somos poderosísimos. Si es tan peligrosa como decís entonces... No podemos dejarte ir sola. Has hecho mucho por nosotros, Ayla. Ha llegado la hora de devolverte el favor. ¿Verdad, Crono? Yep. Bueno. Si hablo, lo hablo indirectamente. Ayla. Tener buenos amigos. Ayla, fusionar. No. Esas no son lágrimas, ¿eh? Solo saca el tren del ojo. Ayla, no llorar fuerte como una roca. Bueno. Así te quedas. Venga, Ayla. Rumbo a la buena y el tirano. Bueno. ¿Y qué más venir? Ah, pues... Más de estos. Entonces, pues... Ajá. Sí. Me voy a quedar con Merly. Ya... Con nadie, mejor dicho. Ya está. Pues me voy. Ahora se supone que viene una cinemática. Ah, ojito. A la esquina superior derecha, ahí. Bueno, esto es básicamente lo que acabamos de ver. Como digo, evolutivamente sabemos que hay especies similares a esta que estamos viendo, solo que no tenían brazos. Lo que eran sus brazos, eran sus alas. Más eso. Y acá, pues bueno. Le ponen brazos, además de alas. Pues vamos directo. A la guarida de los reptiles, Illuminatis. Bueno, ahí va. Uno, dos. Y uno más con un personaje que yo elija. Ah, ojo. Con esa estrellita. Será importante. ¡Wiii! Y esto es lo que hace que este sea un mejor Final Fantasy. ¡Que Final Fantasy! ¡Estamos parando en un pinche terodáctilo! Ah, bueno. Ahora, ¿hay alguna zona más aparte de la que tenemos que ir? Que, por cierto, rodeada de lava. ¡Qué típico! A ver, a ver, a ver. No hay ninguna zona además de esto. Los demás son solamente acantilados y escarpados y cosas raras. ¿Esta zona? ¿Santuario solar? Vale. No vendré por aquí. Esta zona es para mucho más adelante. Vámonos directamente a lo que tenemos que ver. Que llevamos 11 minutos grabando, eh. Está aquí. Unos volcanes. Y esto. La guarida de los Illuminatis. Básicamente. No, no. En serio. La guardia tirano. De los reptilianos. ¡Qué curioso! Ya iremos viendo todo esto. Venga. Rayo para todos ustedes. Ahora sí, toca obligatoriamente ir con Ayla. Y aprendernos técnicas con ella. A ver. El hielo les hará algo siquiera. No, 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 no. Esto es simplemente individual. Y se lanzan entre ellos. Eso no es un poco... Eh, monicidio. Oh, oh. Crono está aquí y muere. Wow. Ayla. Ataca fuerte, eh. Creo que estoy perdiendo el tiempo usando magia aquí. Estoy muy perdiendo el tiempo usando la magia. De hecho, creo que voy a sacar al robot por esto. Por esto, puesto que tiene mejor ataque físico que... Que todos. Venga, mira eso. Son terriblemente débiles a los agujos físicos. Y Crono se está quedando terriblemente atrás en cuanto a poder. Voy a tener que ponerme algo para mejorar el ataque físico si no estoy muy atrás. Hombre, el tema de este... Ojito, eh. Está bastante bueno, por cierto. Y también hice acopio de super pociones. Bueno. Hiper pociones. Ya me fui al mundo Pokémon otra vez. Vámonos por acá. Sí. Es curioso. O sea, humanos viven en carpas y lo que son reptiles tienen castillos y todo eso. Tal vez sí sea cierto eso de que eran iluminatis y todo eso y tenían tecnología más avanzada, eh. Pues esto es básicamente luchar por la evolución. ¿Quién gana? Eh, los reptiles con castillos y mejores condiciones para vivir y todo eso. O los humanos que simplemente viven en carpitas. Venga, aquí hay humanos. O mejor dicho, kuromañones. Aquí se supone que debería estar... Eh, ¿dónde está aquí, no? Más de estos, eh. Venga, por acá. Lagartijas super desarrolladas. Esto parece que me lo voy a pasar así rapidito, rapidito. En una de esas, pues, llego hasta el final de esta mazmorra y corto el capítulo ahí. Ah, mira. Vamos a inventar un gran banquete y vosotros vais a hacer el plato principal. ¡Eh, eh, 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 eh! ¡Eh! ¡Son los monos! ¡Sí! Los monos. Los más evolucionados monos. Que, ojo, que tuvimos que viajar en el tiempo para tener que ser más evolucionados que los reptiles de aquí. Que, igual, tampoco es que sea una hiperfortaleza de la hostia, eh. Igual está construida con una estética bastante primitiva. ¡Ataque felino! Aprendió Aria. Aila. Aria. Bueno. En fin. Oh, Kino, ¿cómo estás? ¡Aila! ¡Kino, apartar! ¡Aila, salvar! ¡Kino! ¡Opa! ¡Ah, ya puede, eh! ¿O no? ¡Ey! Venga. ¡Uf! Parece que no puedes. Eh, sí, Aila. Creo que la astucia era mejor que la fuerza bruta en este caso. ¡Wow! Sí. Sorprendida, eh. ¡Kino sentir! ¡Kino tener culpa! ¡Estar bien! ¡Kino llevar gente a... ...de la luba aldea! ¡Correr! ¿Y Aila, qué hacer? ¡Fuerte! ¡Vivir débil! ¡Morir Aila! ¡A ver si ser fuerte! ¡Te pondrás a prueba, eh! ¡Kino ir también! ¡No! ¡Kino no venir! ¡Si Aila a morir! ¡Kino no es jefe! ¡Yoka! De acuerdo. ¡Maila! Sí. A ver, ¿qué harás? ¿Puedo romperla? ¡Ah! No puedes romperla de fuera, pero sí de dentro. ¡Perfecto! ¡Ah! Lo cual significa que sí. ¡Aila ser más fuerte que Kino! ¡Eh! ¡Ojito! Poder femenino a la vista. ¡Aila fuerte! ¡No perder! ¡Kino saber! ¡Kino enseñar algo! ¡Seguir Kino! Bueno. Veremos. Pero aquí parece que había un ítem. ¡Ether más! ¡Vale! A lo mejor Kino no tiene técnicas especiales ni nada. Por eso no le era útil. Pues te sigo. ¡Venga! Entonces... Podría haberla abierto desde hace mucho tiempo. ¡Tú fuerte! ¡Kino débil! ¡Kino celoso! Lo que digas. Ahí te ves. Vive tu complejo en paz, compadre. ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? Entonces, pues... Lo bien que vendría ahora es cambiar de... De tipos aquí. Puesto que ahora que tengo nueva técnica, pues... Me conviene ir aprendiendo técnicas dobles. ¡Adiós, amigos! ¡Nos vemos en el más allá! ¡Y ustedes también! ¡Chao! ¡Ja! Así me evito peleas innecesarias. ¿Vale? ¡Hombre! A lo mejor esta cosa sí es más corta de lo que esperaba. O de lo que espero. ¡Ja! De acuerdo. A ver cómo... Enfrentamos a esto. Para el pájarote este... Un rayo. Rápido. Sí. Este se muere. Y estos absorben el rayo. ¿Eh? Interesante. Vale, pues no aprendo nada. Lamentablemente... ¡Venga! Pues uno... Golpe físico. Golpe físico. Golpe físico. Así de rápido se puede pasar todo esto. Lamentablemente la de ese original no es así. ¡Ah! Ya recuerdo esta parte. Uno de estos es una trampa. Uno es una trampa. ¿Cuál? 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 Este. Pusión X. Ah, vale. Y pues voy y saco la trampa igual. ¡Oh! Pues sí que tuvo consecuencias lo que acabo de hacer. ¡A ver! Primero. Sé que el grande, el Terasaurio... Se aturde cuando le doy un rayo. Entonces... Lo que toca ahora es... Darle un golpe fuerte físico... A algún otro. Entonces, toma. ¡Au! Gatita salvaje. Al ataque. Ahora esto para ustedes. Y... No, simplemente... Atacar fuerte. Y rápido. Y rápido, dije. Ya está. ¡Eh! Que este es el calabozo de donde salí. Vale. Interesante. ¿Otra vez? No, no quiero otra. Me cago en... Bueno. A ver. Primero para ustedes dos. El Terasaurio se congela. Y pues bueno, el otro... Mal que mal se lleva a daño. Otra giratoria. Pues te la doy. Venga. Y eso fue overkill, básicamente. Y lo demás... Son simplemente ataques básicos. Otro más. Otro más. Otro más para allí. Y nos vemos hasta otra. Ah, más de estos. Más de ustedes. ¿Viene algo más? ¿Solo ustedes? Ah, perfecto. No hay ningún problema con ustedes, entonces. Aquí me marco a tres. Muy ricamente. ¡Epa! Ay, no hizo nada. Pues simplemente a la antigua. A punta de ataque básico. ¿Viene algo más? Viene algo más. ¡Wow! Pues fue mucho más rápido de lo que esperaba. ¡Oh, ya! Este era un laberinto. ¡Ya me acordé! ¿Por qué tengo que acordarme de cositas así? Ya está. Sigamos hoy. ¿Qué? Más de estos. Esto va a ser latoso como ninguna otra cosa. A ver. No, no. Estoy haciendo pura mierda. A ver. Esta es la técnica combinada. ¡El gatito del rayo! ¿No se muere? Vale. Un poco de láser. Ah, mira. A ese le pegan y pues comienza a hacer erupción. ¿Podrán hacer golpes físicos? No. Este es completamente inmune a la magia y pues se... Se muere con golpes físicos. Nada más. Ah, hay más. Ah, sí. Era un maldito laberinto. A ver. Ahora, ¿cómo paso por todo esto? A ver. Un ítem acá. No es por ahí. Bueno, pues por abajo. Por acá. Lo sabía. Y yo el muy tonto. Ah, bueno. Pues me dejó la salida, pero no quiero ir a la salida todavía. Voy a ir cortando las batallas puesto que esto ya se está poniendo bastante latoso, ¿no? Sí, creo que será lo mejor. No voy perdiendo tanto el tiempo en esto. ¿Pasa por acá? No. No es por acá. Es por abajo. Ni idea. Ah, sí. Aquí está. Otra maya mesosolca. Muy rica. ¿Había un ítem por acá que me lo perdí o no? Me perdí un ítem. Me perdí un ítem. Me perdí un ítem. Otra vez. Aquí está. Casco de saurio. Ya está. Creo que es todo. Sí, es todo. Vale. No estaba tan malo el laberinto como pensaba. Otra subida más. Esta torre es altísima, ¿eh? Ya lo digo. Uh-oh. Ah, creo que es cuando se muere que cuando erupta a todo el mundo. O sea, sin importar si sea aliado o enemigo. Aquí hay más. Ah, otra trampa de estas. A ver, ¿cuál es? Esta era. Y aquí hay. Ah, este es el switch del otro. Ah, más trampas. Ah, enemigos. Ya está. A ver, seguramente acá me salgan de nuevo. ¿Me salían de nuevo? Sí, me salen de nuevo. Ah, pues vale. Tú eres fácil como ninguno. Toma, toma, toma. Easy, papá. Listo. Ah, y yo más en la entrada. ¿Pueden salir más, por favor? Ya está. No, en serio. Es curioso. Y no, otro. Este es Nisbel nivel 2, ¿no? Ah, y me acuerdo que sí. Este era Nisbel nivel 2. Voy a tener que curarme muy fuertemente antes de eso. Este sí que tenía bastante truco con el cuento de los golpes con el rayo y todo eso. El anterior tal vez no, pero este sí. Resulta que si le pegas con el rayo baja la defensa y si le pegas después con el ataque físico le subía otra vez o algo así. Ah, mira. Ahí está, habla. Buscáis la sala. Está justo ahí delante. Eh, gracias. Pues, ¿me dejas pasar? Permiso. Ah, me deja guardar. Como más bien curarme. A ver. Pues me curo muy ricamente. Qué suculento. Creo que sí debería cambiar a Mer. Será más útil aquí. Y aparte tengo que aprender la técnica. Vale. Maldita idiota, me dejó pasar. Ah. Pues no iba a ser tan fácil, ¿verdad? Eh. Viene Furioso. ¡Esperen! ¿Cuándo he dicho que estaba ahí delante? Quería decir que tienes que luchar conmelo primero. ¿Para qué iba a ser si no mirándolos de forma intimidante mientras estiro mis músculos? Eh, no sé. Creí que simplemente estabas haciendo estiramentos matutinos o algo. A ver. Creo que ese tag no era tan poderoso. Vale. Muy bien. Un rayo troceador para D. Porque primero había que atacarle con rayo. Y ahora... Era de vuelta con ataques físicos. ¡Uy! Pues sí que tiene vida el cabrón. Y ahora... Le aumenta la defensa. Sí, hay que estar intercalando como unos juglares esos. ¡Ay! ¡Malditos! A ver... Pues ataco de nuevo. Le sube la defensa al recibir daño. Y pues con la electricidad le vuelve a bajar. ¡Yeah! Así era el juego con ese tipo. A ver... Voy a esperar a otra descarga eléctrica. ¿Cuándo? Se supone que... Ah, vale. Antes lo pregunto. Antes la lanza. Bueno. A ver... Pues lancemos otro de estos... Super... Super... Super ataques. A ver... ¿Te hago el counter? No, por favor. No le hagas un golpe físico. Debería tener alguna... Alguna cura universal. No. Simplemente eso. Hombre, pues voy a seguir esperando a esta técnica, eh. Bastante poderosa. Y le bajo la vida de a miles. Literal. Venga. ¿Es lo mejor que tienes? A ver, pues esperamos. Otra vez el rayito. Y Mel, pues... Tú... Celinda y cura. No es por nada, pero... Es lo único que puede hacer. Ahora mismo. Solamente la tengo aquí por el cuento de recibir puntos de técnica. Igual debería... Farmear. Y todo eso. Vamos. Otra vez el rayito. A menos que no me queden puntos de técnica. A ver. Y, pues, lo siguiente es curarse a sí misma. Toma, electrifícate. Sigue bajándote la defensa. Uy, sí. Va aumentando. Sí. Es bastante fácil. Con el gato de rayo está, pero... Servido el tipo este. Continuamos. Así de fácil. Igual debería curarme otra vez. Menos mal que se acopio antes de venir aquí. Viajando por el tiempo y todo lo demás. Ahora... Ahora... La combinación que me funcionó acá era... No esta, sino la con el robot. ¿Había más enemigos para por aquí? Ah, bueno, sí. Sí, me dejaban guardar. Mal que mal. Era esto. Igual debería dejar el capítulo por acá. Ya que esto va a ser bastante más largo. Y necesito subir y aprender técnicas. ¿Vale? A ver, un golpe para ti, para ti, para ti. Beso a la metazo. Burbuja explosiva. Ah, pues me faltaban técnicas con esta loca, eh. O igual, pues me lanzo un capítulo largo. Sí. No tengo ningún problema con eso. Lo apruebo. Y todos ellos lo aprueban también. ¿O no? Ah, esta sí era una trampa bastante cabrona. A ver. Ah, oh. Sí, debí haber apretado otro switch primero. Lo corté, puesto que no era especialmente difícil. Ah, pues otro punto de guardado. El switch para abrir la puerta. Y pues eso. Vale. ¿Otra vez para acurarse? No, no creo que sea necesario. Esto habría... Sí. Habría esto, nada más. Y había aprendido una técnica nueva, ¿no? A ver. Técnicas dobles con el... A ver, Burbuja explosiva. Guardada giratoria. Había aprendido ahí la... Ah, aprendí el golpe al con. ¡Qué buena! Bueno, a ver. Y creo que hasta aprendí una cosa bastante genial. Momento, si lo tengo acá. No, no tengo. Pero bueno. Lo demás serán golpes de espada. Igual debería lanzar un rayo simple antes de atacar. Paralizado. Y pues ahí te ves. ¡Oh, y más todavía! Venga. Ah, mira. Esto aprendí. Lanzarrocas. ¡Ay, la lanzarrocas! Como buen Pokémon. A ver. A ver. Y para ti, una técnica genial. Me encanta esa técnica. Pero de las mejores. Genial. Muy genial. Y pues, adelante. Sí, creo que voy a seguir. Puesto que con cortes debería quedar bien el capítulo. Aquí estás, ¿eh? Reina reptiliana. ¡Al fin! ¡La batalla final! Solo era cuestión de tiempo. ¿Serán los reptiles los que eren en la tierra? ¿O seréis vosotros, monos de piel suave? ¡Fuertes, vivir, débiles, morir! ¡Ay, la luchar! ¿Qué? ¿Tengo que hablar contigo? ¡Oh, oh! Eso suena muy mal. ¡Ay, que es esa voz cariñosa! Pronto la oiréis más de lo que nunca hubierais deseado. ¡Ah, no vas a pelear tú sola, eh! Esto ya huele a batalla muy heavy. Casco de saurio. Igual debería equiparme antes de todo lo demás. Un corte y... ¡Listo, ya estoy! Aunque no de vida, pero sí tengo bastante para curar. Al menos Frog. Pero lo bueno que tiene es que su cura es para todos. Y pues bueno, voy a ir con el ranita. ¡Aquí está! Maldita estrella roja. Cae de una vez, ¿quieres? ¡Tiene la tierra de rojo! ¿Lo esperabas? ¡Eh! Aunque esta sea la prueba de que nuestro destino es la extinción, no regalaremos este mundo a alguien como vosotros. ¡Eso tiene un saurio negro tendrá el honor de hacerlos desaparecer para siempre! ¡Socias monas! ¡Uff! Ya, este sí que tenía bastante truco. Vamos a ver. A ver, lo primero es matar a Sala, ¿vale? ¡Oh, y tienes telequinesis! Pues sí que eres bastante más avanzada que todo el resto de las criaturas aquí. A ver... ¡Morbo que explosiva! Lo primero es matar a Sala. Ah, pues tengo el counter. Sí, tiene una defensa tremenda. Es por eso. Creo que el tiranosaurio... El tiranosaurio tenía la defensa a tope hasta que Sala muere. Es por eso. Algo así, ¿verdad? Sí. Sí, ya me acuerdo. Venga. Primero a la... A la Jefa Suprema. Después al Gran Esbirro Hiper Poderoso. Invocar una roca. Cosa rara. A ver... Creo que lo mejor va a ser darle con todo a esta reptiliana. Como digo, igual sí es verdad de que antes habían reptiles Illuminati mucho más avanzados que la raza humana, ¿eh? Tal vez los dinosaurios serán más avanzados o yo qué sé. Si no, como explica esa Atlantiza. ¿Eh? ¿Hakemate? Yo qué sé. Bueno. No, no, no. La verdad es que esto es simplemente ficción. No hay nada comprobado. A ver... Y si le hago lanzar rocas a... A sala... Venga, para arriba. ¡Wip! ¡Wiii! Efecto rebotí. ¿De dónde sacas esas rocas? Bueno, aquí está, pero rodeado de rocas, así que no debería ser problema hoy. Creo que es el karma para rana. Tanto usar la lengua para comer, ahora vienen y se lo comen a él. Un rayo troceador para ti. Y lo demás voy a tener que sanar a todo el resto. Puesto que si no, me voy a morir muy humillantemente. Igual debería haber traído a los chalecos de rubí equipados, ¿no? Creo que la jodí en ese aspecto. Sí, creo que debía haberme traído chalecos de rubí equipados. Puesto que ya lo van a ver. ¿Eh? Ya lo van a ver. Lo voy a sufrir con este tiranosaurio después de todo esto. A ver, esperamos. Alguna más. Vale, relámpago para ti. Esta técnica también es poderosa. Creo no es crucial aquí, puesto que es el único que sabe técnicas de luz. O a lo mejor le hace más daño a otro... Otro elemento, a sala. No sé. Ir a la sala. Ah, creo que ya murió. Necrosis. Ay, no. Voy a tener que curarme, pero... Sí o también. Primero, panaceas, puesto que no quiero ir perdiendo vida de a poco. Después creo que ahora este va haciendo la cuenta atrás. A ver... Un momento... Redúcese la defensa para acumular... No, no, no. Ah, sí. Ya empezó, ya empezó. Hay que... Primero curarse... Y después pensar en ir... Atacando. Porque la técnica que carga este loco es, pero... Peligrosísima. Ah, mira eso. Ya. Voy a ir... Quitándole a miles. Así de simple. Necrosis... Oh, no. La necrosis se la asciende las panaceas. No, no me fijaba en eso. Ay, ¿por qué tenía que ser así? Esto es injusto. Si me la puede quitar con Magus, entonces, ¿por qué con este no? De la necrosis hablo. A ver. Ya viene, 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 viene. Va a la relámpago. Vamos, Crono. Y para empezar, te voy a curar las técnicas a ti. No, es más poderosa la... La técnica del felino en trueno. Bueno, y con los contraataques, eso es daño que se lleva, ¿no? Uno. Ya el próximo turno es... La técnica. Uh-oh. Uh-oh. Esto será mal. Esto será mal. Esto será mal. Esto será mal. ¡Rario tosador! Antes de atacar, por favor. Momento. Técnica, técnica, técnica. ¿Dónde tengo la cura? Tengo que... Amortiguar el golpe. Del siguiente turno. Del tiranosaurio. Vamos, procura. Que tu magia de agua es divina. Vamos. Cero. Esta es la técnica suprema del tiranosaurio. Y por esto debe haber traído chalecos de rubí. Bueno, al menos tengo varias curas. Y no me mata. Bueno. Esto va a estar, creo que, bastante más fácil de lo que espero. A ver. Creo que bien conviene sanar en el último turno, ¿eh? Puesto que... No ataca hasta que tiene el ataque completamente cargado. A ver. No hace nada más. Ah, pues sí hace cosas entre turnos. Pues... No me sirve de nada. Vale. Tengo la tentación de ir acelerando la batalla. Pero es que como es batalla contra jefe. Entonces me siento obligado a mostrarla entera. Tal vez ustedes estén adelantando el video hasta ver a cómo... Hasta ver hasta dónde lo mato. Yo qué sé. Pero bueno. Como esto va como... Entre suerte de guía y todo eso. Pues... Tengo que dejar la batalla entera o algo así. A ver. ¿Cuándo bajas tu defensa? ¿Cuándo bajas tu defensa? Báscalo de una vez. Maldito reptil súper desarrollado. Vale. Ay. Técnicas, técnicas. Te curo. Vale. Lo siento. Ya. Es obvio que me estaba curando. A ver. Ahora reduce la defensa y empieza a cargar su ataque. Ahora es cuando hay que atacar a lo bestial. Aguamás le hará algo. Le apagará la llama interna que lo hace lanzar fuego o algo así. No. Lo más efectivo son rayos. Así que voy a ir intercalando entre uno y otro. Aunque los golpes físicos qué tanto daño harán. Me. Crono. Más o menos con los golpes físicos. ¿Dónde está? Para el lámparo. Ataque felino. A ver cuánto daño le hace. Puesto que Aila tiene el mejor ataque físico. Creo. No, en serio. Después de eso tengo que revisar los golpes físicos. Tres. Mal. Mal. Ya se viene. Se viene. Un momento. Ataque felino. Y bala relámpago. Mientras tanto les voy a contar una anécdota que tuve con este mismo jefe. Resulta que estaba no con esta configuración. Sino con el robot. En vez de la rana. Y. Y va entonces que. El. El tirano me estaba matando a todos. Básicamente. Oh oh. Ya llega la hora de curar. 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 Puesto que el próximo ataque es el malo. Es el bueno. O el. Yo qué sé. Bueno. El que te hace un full daño. ¿Vale? Bueno. Como me iba diciendo. Estaba con el robot. Y se me estaban todos muriendo. No me daban pociones ni nada. Por el estilo. A ver. Oh oh. Ya está. Dolor. 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 Sí. Tal que así. Estaba mal. Equipado y todo eso. Y. Pues se me estaban muriendo todos. Y se me. Y de último. Me quedaba vivo el robot. Entonces va. Estaba creo que. Como a 50 de vida. Estaba a punto de morir. Entonces va. El robot. Lanza su último ataque. Y lo mato. Eso fue. Otra de esas batallas. En las que dices. En el momento justo. Esas. Lo mismo que dije en el capítulo anterior. Ah. Pues bueno. No estaba tan difícil. Pues sí. Voy a dejar el capítulo así. Entre cortes y todo eso. Pues. Mato todo. Ya está. ¿Quién estudios ahora? Asala. Eh. Ay. ¿Y por qué me ponen esta música? Como diciéndome que tienes que sentir lástima por Asala. No. No puede ser. ¿Cómo es posible que los cielos estén del lado de los monos? Escuchadme. Que las futuras generaciones lo sepan. Nosotros los reptiles hemos luchado con orgullo hasta el final. Hay las a ver. ¿Y qué? ¿Los consideras unos rivales? ¿Cómo quien dice? ¿Fueron grandes rivales o algo así? Ah. ¿Qué pasa? Ah. Primero caerá un meteorito enorme sobre la tierra. ¿Cómo lo sabes? Sus llamas se expandirán hasta engullir cada rincón de este planeta. Entonces el frío asolará los valles ennegrecidos y de la comienza una era de hielo y nieve. Jejeje. De hecho. Es un final digno para nuestra era. Jejeje. Lavos. Eh. Y de ahí sale. Vale. Así que esto hicieron con el meteorito que extinguió a todos los dinosaurios. O a casi todos los dinosaurios. A casi toda la vida en la tierra. Lavos vendría... En el juego es el simil al cometa que extinguió a los dinosaurios. ¿Vale? Así de simple. Y ahí viene. La estrellita roja esa que vieron en la cinemática y antes pues... Sí, era la voz. Que venía. Para acá. A impactar contra la tierra. ¿Cómo? ¿Qué significa esto? No sé. ¡Ay, láser palabra de persona! No entiendo eso. ¡Láser fuego! ¡Vos ser grande! Gran fuego. Gran incendio. Vale. ¡Ay, la! Pues sí. Vamos huyendo de aquí porque si no nos vamos a extinguir junto con los dinosaurios. ¿Qué no? Sí. Se ven de la extinción. El holocausto. Uh-oh. Pues sí. Vámonos. 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 ¿Por qué estamos esperando? ¡Rápido! ¡Vamos a caer pronto! ¡Todos montaron de actil! Vámonos. ¡Kino! ¡Rápido! ¡Ay, la! Ah, no. ¡Ay, la! ¿Qué hacer? ¡Venir! ¡Azala! ¡Venir! ¡No! Esta es la voluntad de la tierra. ¡Eres idiota! ¡Eres idiota! Bueno. ¡Ay, la rápido! ¡Azala! ¡Ay, la no olvidar! ¡Cuida! ¡Cuidar! ¡Qué cuidar! ¡Cuida de este mundo! Pues sí, tú lo dices. ¡Chao! Nosotros simplemente nos vamos y hoy. Y así es como se extinguieron todos los dinosaurios. Y aquí es donde comienza una época de una era de mil desgracias para la tierra. Es así. Desgracia para todo el mundo. Y nos morimos todos. Aquí se acaba el juego. Nos vemos en el siguiente video de lo... Bueno, no. ¡Lavos no fue creado por magos! ¡Cayó del cielo hace millones de años! ¡Sep! ¡Oh, mira! Ahí estamos abajo. Estos puntitos azules. ¡Lavos, gigante! ¿Queron luchar contra eso? Pues sí, yo qué sé. ¡Cruno! ¡Es donde la vamos caer! Vale. Se me fue un poco la voz a... A Nadia. Privado de sus defensas. Será que ya tú le empezará a construir una madriguera en las posibilidades. Será mejor derrotarla ahora. ¡Pues vamos! ¡Chao! Está vulnerable. Pues aquí está. Las ruinas de la guarida del tirano. ¡Oh! ¿Un portal? ¡Ah! ¡Mmm! ¿Qué vas, Ayla? ¡Lavos, rápido! ¡A estar ya bajo tierra! ¡Wow! ¡Pues sí que se apuró! ¿Eso significa que Lavos es el origen de estas cosas? ¡La que vimos en la guarida de Magus era inmensa! ¡Pues han pasado 65 millones de años desde entonces, ¿no? ¡No te jode! ¡Pues será! ¡Pues será! ¡Bueno! ¡¿Qué va a hacer, Crono?! ¡Querés luchar, Lavos! ¡Entra ahí, ¿no?! ¡Pues vamos! ¡Querés luchar, Lavos! ¡Pues vamos para allá! Aunque, como digo, es una misión suicida, pero bien vale la pena, ¿no? ¡Por el futuro de la humanidad! ¡Oh, no! Momento. Y esto es... ¿Dónde hemos llegado? ¡Crono, ¿qué será este lugar?! Y yo qué sé, estoy tan anonado como ustedes dos, ¿vale? No soy el dios de todo esto. No soy tampoco gurú de nada. Aunque quien juega, tal vez sí. No lo sé. Pues bueno, pues lo voy a dejar aquí, puesto que no quiero... Una pequeña preview. ¡Qué frío, qué frío, qué frío! Y yo sin chaleco ni nada. Bueno, pues dejo el video hasta acá. Me despido y nos vemos en el siguiente capítulo de Crono Trigger. ¡Hasta la próxima, chicos y chicas! ¡Chao!